Venimos a caer al Guy Spurries, Vegas, que está en la Meta Street, donde al rato van a pasar los carros a toda la ciudad, allá en la Meta Street. Y aquí están las chicas bellas dándole a mis preciosas sus bebidas, y ya vamos a hacer nuestra orden en un segundo. Y pues bueno, estamos justo, justo en el court, en el court de Las Vegas, ¿cómo se llamaba el, 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 el court aquel afuerito, ¿te acuerdas? ¿El Link? En el Hotel Link, pero el court, el musical court ese, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? Justo, justo enfrente, al lado del Aros, en el Link, y aquí vamos a desayunar y almorzar de una vez. El menú es grandote, unas tablotes bien duras. Mi chica bella está viendo sus opciones. Mi chica bella está viendo sus opciones.